Traigo un blonde tutti frutti, y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte, la feria no llega sola En el brazo traigo al chuki, chuki así me afodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Nuevas metas me trajo el futuro, atrás un pasado muy duro En el cielo tengo una persona especial que quisiera que esté en este mundo A lo que vine yo no me confundo, aunque me quieran hundir no me hundo Hablaron ya luego supieron que el chuki anda arriba y se quedaron mudos Sacrifiqué pa' salir de lo oscuro, hice feria también varios culos Varios putos siguieron mis pasos, donde habrán quedado que fue nadie pudo Te lo juro nadie me ayudaba, solo el tiempo cada que pasaba Un día dije se van a acordar, aquellos pendejos que se burlaron en mi cara Mi vida es muy cara de marca me he visto, ando al cien con mi jefito Fue un problema salir de la escuela, pero al fin salí del pinche laberinto Yo nací en Monterrey, Nuevo León, pero criado allá en tierra caliente También anduve en el desmadre, me vine pa'l norte pa' probar mi suerte Mi compa gente no se me olvida, ando en York y en las Carolinas Gastando todo lo que tengo, soy el niño malo y vengo por las niñas El cuello arriba como los gansos, burracas miren como avanzo Me a todos los traigo, está todo es el nombre del pinche diseño que llevo en el brazo Le valga ver que si vengo o voy, si tampoco me conoces no diga quién soy Soy culpable de lo que hago, no de lo que aquellos digan si te hablan de mí Es envidia puro pa' no, chon ¿Por qué no hablan en mi cara? Saben que no aguantan para Yo no me ando con mamadas, yo se las dejo marcadas Se juro, guara, guara, los aplaco de volada Por ojo, estos son de agua, si me topan no hacen nada Hay cumplan de cuti-cuti, y ando a mil por hora Voy a probar mi suerte, la feria no llega sola En el brazo traigo al chuki, tú que así me apodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Traigo un blon de tutti-frutti, y ando a mil por hora Voy a probar mi suerte, la feria no llega sola En el brazo traigo al chuki, tú que así me apodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Camino hacia el frente, pa' atrás no veo Me chifla la envidia, yo no volteo Buscan mi atención con su palabreo Presumen de mucho poco les creo Firme machi en mi carnal el halo El Daniel al cien no ni como olvidarlo Amigos tenía ya son contados Las malas costumbres los apartaron Apariencia sencilla ni ángel ni diablo Me buscan y encuentran lo que andan buscando Por ahí varios dicen que soy cagapalo Será que les arde verme triunfando No voy a decirles en lo que ando Mira que bien me le estoy pasando Azules de hacien ando malgastando Yo me lo gané así que no ande hablando Al rato les caigo falta mirando En Riva Palacio pa' andar zumbando Con un blonde cuis pa' andar marihuana Con el carnalito ya mencionado Para mi el pasado es solo un recuerdo Sé de donde vengo anduve en el suelo Allá en agua fría zumbando en Puebla El Ronald carnalito se te recuerda Amistad de las buenas que en paz descanses Verás que muy pronto te doy alcance Te llevo en el cora no se me raje El chuki presente no más lo que marque Unas buenas pieles haciéndome compañía Me la gastando mis dólares Todos los días Las bolas del comando Y las de Gerardo Díaz Vivan su vida que yo aleje Traigo un blonde tutti frutti Y ando a mil por hora Y hay que dos raza Para Arturo Gonzales Rabiela Mejor conocido como Chucky Es el comando es grosso y vos El pinche Macabélico Y un saludo de parte de él Para sus carrales El Lalo, el Daniel Para Jaime, pa' la party Pa'l Quique Gordiano Que se la rifa con la banda jerarquía Pa'l Irvin El de las hamburguesas mamalonas De la avenida Altamirano Pa'l tatuador mas derga Del pueblo Pa'l Romelano Para Leno Alias La Negra Pa'l Moscón Pa'l Los Locotes De la colonia Moreno Del Cerro del Chopperio Pa'l Compa Ibra Pa'l Ipi Pa'l Pato Pa'l Jesús Santoval Pa'l Ibar El Nenuco Para Alejandro Castillo Pa'l Andrés Aguirre Pa'l Cricri Pa'l Víctor Campuzalco Pa'l Los Gorrones De Altamirano Para Erandy Pérez Para Emiliano Escobar Para El Pepo